A ver banda, tenemos una misión wey, y es subir de nivel a cuenta, porque estoy harto de ser humillado por niveles más altos Tenemos que subir de nivel a cuenta, así que vamos a hacer todas las misiones que suban de nivel a cuenta No sé ni qué es esto wey Ay, es batalla por equipo, qué flojera, bueno Bueno Ay, qué flojera Estas me dan mucha flojera No sé por qué, pero estas me dan mucha flojera, la verdad Si imaginan que la pierdo, eso estaría peor wey Ah, intenté poner mi huevo antes para matar el suyo wey, pero no funcionó F F, F, F Ah, aquí tengo el metal de lujo de soporte No me cortaba Ah, no quería soltar eso wey, quería soltar esto Oigan, su huevo está potente No puede ser wey, aparte de que esto me da flojera, no lo voy a poder ganar Es que ese huevo está aguantando muchísimo eh Tiene una hormiga wey, qué le pasa a este hombre Yo aquí tengo mis unidades más shit Esto está perdidísimo eh Ok, esto está perdidísimo wey, no, ¿por qué no hay un botón para rendirse? Esto está súper perdido, es que no me ha acomodado el mazo aquí, ¿saben? Entonces traigo un mazo todo cacas Ya, mátame Ahí está, traigo de World Days Wey, qué asco me das No, exceso de asco eh Qué pedo con el tryhard wey que en... En esto se pone su mejor mazo Chale A ver, pues vamos a ver si las demás las gano ¿Por qué a los bots les encanta humillarme wey? ¿Por qué? Nani Ay, una cosa viene wey No quiero que se ponga... Bueno, quiero que se ponga medio lejos Perfecto, perfecto, a ver si lo atropella Bien ¿Y una leona? Recarga la habilidad leona Modo Rush Ay, se frenó ahí, no puede ser Vean este tryhard wey Trae unidades muy fuertes aquí Ok, este marcianito puede ayudar aquí eh Porque da como soporte Marcianito P Sí, sí, esta sí la ganó Oh no, ya me soltó otra unidad wey Ay, me soltó el coso ese azul wey No me quiere dejar ganar Porque... No quiere ser compa wey No quiere ser pana No puede ser Y aparte me hackea wey Me hackea para que se me trabe Qué asco Bien ese hack, bien ese hack Bien Va a su casa perro Ok, va una a una Supongo que falta una A ver La decisiva A ver si gano esta Humillo al borde wey Necesito ganar esto Pero aquí, ¿quién tengo wey? Ay, aquí no tengo nada bueno eh Tengo un cañonero wey A ver si... A ver si... Si la riega Reflecto cañonero es vivo Cañonero está vivo Cañonero está vivo GG Grande... Chúpate esa Pa' tu casa perro Uf Uf, uf Me estaba preocupando ya eh Perfecto, perfecto Ok, 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 ok El chiste es subir de nivel wey No importa como El chiste es subir de nivel Con las misión series Tengo ganas de jugar No de Ristory Pero no lo sé Rick Ah, no he salvado al Poe Hay que salvar al Poe Aparte da experiencia Y da un buen de ítems Ok, vamos a salvar al Poe Vean, la primera y ya es Ay... Ay, es nivel 35 wey Trae la de las patas Mmm... Yo creo que la gano Yo creo que la gano Yo creo que la gano Eso dijo antes de perder No, yo creo que la gano A ver Tú ponte bien Le saqué mucho terreno ahí Le saqué mucho terreno wey Eso para empezar está bien Ahora... Dion Gracias Lo siguiente sería... GG Genial Genial wey Y esperaba más dificultad La verdad Pero esto me sirve Esto... El salvando al Poe Me encanta wey Porque te da muchas recompensas No es difícil A veces ni hay pelea wey A veces es pacífico Ah, la tienda A ver, nunca compro nada en la tienda A ver si hay algo chido Especi... Ah... Tarma gordo wey Tarma papas fritas Ok, aquí siempre hay ítems... Azules wey Platinos Esto es gratis Me sirve A ver la que sigue Y aquí quieren pelea eh Son nivel 33 Se ve pasable Bueno, creo que son nivel 33 wey No sé porque estoy medio ciego la verdad Pero yo creo que la gana Soy nivel 40 wey Debería ganarla Este mapa no sé qué tan largo es Ah, es un mapa pequeño Bueno, son soldaditos azules wey Y hemos ganado Ok, no Unión, bien Con esto es GG, ¿no? Bien, GG Eso es todo Perfecto Más ítems y más de todo A ver 100 de Oriwis wey Ah, y más pelea wey ¿Por qué no pueden ser pasión? Este también es como 33 33, 35, no sé Pero ¿por qué no pueden ser pacíficos? Yo soy pacífico wey Yo soy pacivista Y lo peor es que el nivel No es muy bajo, ¿saben? Entonces hay que ponerse Modo Estrategia Modo Estrategia Ok, esquiva eso, bien Oh, tiene la... ¿Qué es eso wey? Ni me acuerdo No sé Ahí va Dion Esto ya sería GG, ¿no? Ok, perfecto GG Bien Así sí da gusto, eh A ver Ahora pacífico, please Nooo ¿Dónde me senté? Chinga, tu madre megacable Chinguazo madre megacable Hemos recupero la acción Creo Bueno, recupero Recuperamos una conexión Dudosa Ay, no mames Este tiene El Sword Ace Wey, me da asco A ver, ¿no tendrán Los de mi gremio de unidad Con la que pueda rushear wey? La coneja Ay, quiero acabar esto rápido Antes de que me saques Sword Ace Ah, y era súper cerca Wey, con un cañonero bastaba Yo creo Chale, bueno Pues no importa Tú deberías morirte ahí Bien Esquiva Bien Coneja Modo rush Y GG Me sirve Perfecto, perfecto, perfecto Oigan, salvar el pool Cada vez me tardo más, eh Antes era como que muy rápido Ahorita me estoy tardando demasiado A ver Más pelea, wey Mmm, tiene Tyra Tiene Tyra Pero yo tengo el cañonero Así que creo que le puedo sacar counter Creo Espero Porque si no Esto van a ser Tres años jugando, wey Tres años Ok, creo que ya viene su Tyra O no sé qué es eso, wey Ah Me ganó terreno, eh F Ok Ok, ahí me ganó mucho terreno, wey Por tonto Ahí viene Tyra F Please Perfecto, el cañonero la mata Reverendo counter Oigan, ¿por qué mataron a mi cañonero? ¿Quién mató a mi cañonero, wey? En términos de De quién mató a mi cañonero ¿Quién lo mató? Ok, no sé, wey Pero sus Tyras están Super F Este bot No es táctico A este bot Le faltó táctica, wey Oigan, wey No nos está dejando pasar, eh Ah, es la morra esta Ok, no pasa nada Un cangrejo Estaría chido Bien Nice Les digo Ya es media hora Para rescatar a los povos, wey Media hora Media Pinche hora A ver el que sigue Que sea pacifista, wey Por favor Gracias Ok Pacifista, please Gracias A ver, a ver la que sigue Pacifista, please Pacifista, please Ah, aquí quieren pelear, wey Quieren tular Ok, es nivel 35, eh Pero no se ven muchas unidades Así muy rotas Así que Se ve pasable En términos de pasar Se ve pasable A ver qué tan grande es esto Ah, y aquí tienen que Sultar al cañonero rápido, wey Ok Ok Tremendo huevo esquivador, eh Qué buen huevo Ah, esa es la nueva que tengo, wey La Rocky Está cool Ay, no, no Sulta la Ah, sí, sí Sulta la habilidad Bien, 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 bien Ok, en términos de Navidad Voy a tirar una Rumi Ahora me gustaría Sultar una Aqua Please Bien Una León Bien 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 Creo que voy bien Este bot Le van a faltar manos, wey Le van a faltar manos Para que le dé Una naranja Y me la pelee Ok, creo que esto ya Va a estar así Perfecto ya Bien Uf Uf, uf La última La última nunca es pacifista, wey Pero creo que siempre está fácil A ver Eh, creo que es un nivel 30, wey Si no, bien mal Se ve pasable Pasablecito Ah, y aquí tiene que haber soltado un cañonero Y GG, hermanos Ok, tú por favor Quémate Bien Tú acércate más Acércate más Acércate más GG, bien Qué grande Qué grande Así se pasa Perros Perfecto Nos vamos de aquí Estoy harto Bueno, pues hay que seguir dándole las misiones diarias, wey Esto es lo que da experiencia Y yo ocupo experiencia A ver Compra puntos Ni de pedo Completa extra Ops Una vez sale Esa sí la hago A ver ¿Cuál es la más fácil? La más fácil Esta Un pequeño raid Grande Nos vamos Nos largamos de aquí Con eso se logra, ¿no? Creo Creo que sí A ver Sí En términos de lograr Se logró Ok, ¿qué sigue? Este no Este no Menos Ay, lo de tres veces en batalla No tengo ganas, ¿eh? Ah, este es Este es Este es Este sí ¿Qué pedo? No está Ah No, no aparecía, ¿eh? Un cofrecito, wey Me sirve Cofrecito Ope Thank you A ti, bro A ver Ay, no la cobré En términos de cobrar No la cobré Aquí está, bien Yo creo que con las misiones diarias Ya quedamos por hoy, ¿eh? A ver Ahora vamos a Hacer algo que casi siempre Se me quiere olvidar Wey, vean, vean El ultimate Ah, ya no tengo la coneja Ah, sí, tengo una coneja Bien, 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 bien Es que la coneja siempre me ayuda Para pasarme esto rápido Antes de que salga el El ultimate, wey Y me muera Y toda la ayuda posible Siempre es bien recibida Espero que no me tire Una barrera O algo así Ok, sí, la tiro No tengo nada Perfecto La coneja cargó rápido Bien, 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 bien A ver si la cura un poco A la coneja Porque si no Oigan, esa morra No cura Ah, sí, creo que estoy loco Creo que esta morra De navidad no cura Bueno, no sé Uy, en términos de De cómo voy No sé cómo voy, ¿eh? Chale Creo que esto se alargó, wey No me convenía Que se alargara Y creo que ya se alargó mucho No puede ser Aquí tengo más unidades No, me están haciendo daño A la base Veo las Fs, ¿eh? Coneja Hoy la coneja No me sirvió Sí, ya me senté Ya me senté, hermanos Ya me senté Ya me senté Ya me senté Estoy resentado En términos de sentarme Me senté Y ya salió el ultimate F F F F Ya, matame, weyá Ya, ya Estoy muerto Lo reconozco Morí Morí Pero no sobreviví No, no quiero soporte Gracias No, gracias Con mi piecita única Estoy bien Gracias Muy amable Caballero Con permiso Probemos de nuevo A ver A ver A ver si hay una unidad buena, wey Para hacer Ruch Tiene una cocatriz ahí Acara ahí Nos hace falta gente en el gremio, ¿eh? Nos hace falta gente Con este creo que se puede ganar Nos hace falta Gente en el gremio Yo creo que con esta morra del camello Me lo puedo pasar, ¿no? Yo diría que sí A ver Murra del camello es lo tuyo Rifate por el team Ok Corre, 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 corre No, no te quedes ahí Se quedó ahí parada Ok, en términos de stunear La stunearon También stunearon a Leona Gracias Ok, nos comieron bastante Terreno, ¿eh? El stune fue muy Muy efectivo contra nosotros Pero las estrellitas de esta tipa Están haciendo buen trabajo, ¿eh? Las estrellitas de la morra conejo De la morra camello Están haciendo un buen trabajo, la verdad Ok, 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 ok A ver, ¿qué tengo por...? Ah, tengo otra de estas Bien, 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 bien No, yo creo que ya ha morido de nuevo Chale, es que aquí nada más traigo a Leona, güey Aquí cosas buenas nada más traigo a Leona Y a la unidad que contraté, güey A la del camello Pero más bueno nada F F Chale, que fails Tremendos fails No, no quiero soporte Quiero que me dejes en paz Ok, pues ahora, ¿qué hago? Bueno, van en términos de jugar Ya no sé qué jugar, güey Es que voy a la escuelita, güey No más porque creo que aquí también dan recompensas chidas Voy de escuelita Y voy a terminar el video Total que la escuelita te la pasas con la medusa súper rápido Al menos estas misioncitas, güey Las otras no me acuerdo Pues estas misioncitas, y va Agarras, güey Le das aquí al 40 Después le das a una medusa Y la ves, güey Aprecias cómo va por ahí Soltando a todo, güey Medusa, ok Medusa, ok Pela Cómo va por ahí lloviendo ácido, güey No sé que esté lloviendo Pero, GG ¿Ven? Eso se llama ser bárbaro A ver la que sigue Otra vez, me sirve No sé si esto me da experiencia, güey Pero ojalá que sí Porque lo que quiero es subir de experiencia ¿Ustedes tienen hacks, güey? Para subir de experiencia rápido Porque me servirían mucho sus hacks Para subir de experiencia rápido Ahí va la medusa de nuevo, güey Francesco El auto más veloz de todo A ver, voy a tirar aquí una Rooney, güey Órale, güey Descalabradas Eh, se acabó la escuela Ah, no, aquí hay otra Creo que esta es donde Ah, no Pensé que aquí eran donde salían los changos Me equivoqué Toda la vida estuve equivocado Esta es rápida Esta es rápida Esta es rápida Cañonero Y pa' su casa Cañonero Pa' su casa GG Ven, eso se llama va a ser bárbaro Ok, yo creo que ahorita sigo con mis misióncitos, güey Y el video lo dejo hasta aquí Hoy es una noche tranquila, güey No sé qué grabar Si tienen ustedes ideas para videos Güey, me dicen en los comentarios Porque yo ahorita Últimamente no sé qué grabar Hasta que salga el próximo evento No sé qué grabar Así que Ahí nos vemos Adiós Bye